Se tiene que hacer la aprobación correspondiente de los proyectos de ley, de créditos que se tienen. Aproximadamente nueve proyectos de ley, son casi 800 millones de dólares que se tienen prácticamente en créditos. Esos son los que en este momento se están manejando y posterior a lo que se hace el tratamiento de este proyecto de ley, se tiene que hacer el tratamiento correspondiente de estos proyectos de crédito que se tienen, que son para todo el pueblo boliviano en diferentes aspectos, lo que es en tema de salud, en tema de caminero y otros. Nosotros somos claros, el ministro de Economía y Finanzas ha sido claro también en sus exposiciones que ha tenido, ha puesto el nombre correspondiente de qué son los créditos y para dónde son destinados y los montos correspondientes. Y también ha aclarado de que Bolivia está plenamente para poder acceder a crédito y está solvente en su economía.